En Quintanilla de Abajo, provincia de Valladolid, nace el 16 de febrero de 1905 Onésimo Redondo. Apóstol de Castilla, caudillo de juventudes, un líder político que convirtió en estandarte su gran amor a la tierra y su vocación de servicio a España. Onésimo Redondo, como muchos líderes patriotas de los que hoy se habla muy poco, murió joven. O mejor, fue asesinado en el momento más brillante de su carrera política, en el periodo más ensombrecido de la historia de España. Doctorado en leyes en Salamanca, abre su espíritu a Europa y al pensamiento mundial, leyendo castellano en la Universidad de Mannheim. Onésimo Redondo, inquieto, infatigable, forma hombres de España. Dinámico, incansable, funda libertad, con un solo norte, España en su frente. Escribe la teoría constitucional del nuevo Estado. Diáfano y directo, convoca a las multitudes y las mueve. Y con ese espíritu inagotable y batallador, organiza milicias y despierta a Castilla de su letargo secular. Onésimo Redondo, fue el primero que en España supo conciliar su fe católica con el más sentido espíritu revolucionario. Para conocimiento de quienes ignoran su obra y como un documento histórico para quienes valoran su magna figura, ofrecemos los fragmentos más importantes de su pensamiento político. En agosto, 1931, con Castilla y España por delante, lanza esta proclama que va dirigida a las juventudes de España. Castellanos, ¿no veis a España la pendiente de la ruina? La política, ese arte infame de odiar con pasión al que sustenta opuestas opiniones y de escalar el mando triturando al adversario con el pretexto de salvar a la nación, ha acechado siempre la vida de España, ha paralizado sus energías y está a punto hoy de dar fin a la patria. Como nunca en esta hora se agravaron todos los males nacionales, porque nunca los políticos y periodistas alcanzaron tan desaforado albedrío. La instauración plena del régimen socialista parlamentario hace posible la flotación de los más bajos fondos, el encumbramiento de las ideas y los hombres más insensatos. Eso explica que por todas partes, al son de grandes voces de libertad y justicia, se respire disolución y muerte, la autoridad se mide difícilmente con la insurrección, las regiones escupen contra el Estado el insulto de la tiranía, el signo monetario representa la quiebra de un régimen recién ensayado, las actividades productoras se retraen, el patriotismo aparece excluido en la opinión pública y los peores instintos han encontrado su época. Castellanos, traidores son los que todavía quitan importancia a tan catastrófico periodo, el que no se sienta alarmado en todo su ser, es indigno hijo de España, no se puede permanecer entregado fríamente a los intereses propios, mientras el interés de todos, que es la defensa del Estado y la conservación de nuestra sociedad, amenazan derrumbarse. Castilla, por fortuna, ni siente el despego suicida de los rebeldes países litorales, ni está enloquecida por el ansia de justicia social que consume a la España del Sur. Solo aquí el pueblo siente la responsabilidad del vivir nacional como víctima que fue siempre y no responsable del desgobierno y como la región que confundió e hizo la España grande. El momento histórico, jóvenes paisanos, nos obliga a tomar las armas, sepamos usarlas en defensa de lo nuestro y no al servicio de los políticos. Salga de Castilla la voz de la sensatez racial que se imponga sobre el magno desconcierto del momento. Use de su fuerza unificadora para establecer la justicia y el orden en la nueva España. El manifiesto político de las HOMS. El hecho de advertir cómo día tras día cae nuestra patria en un nuevo peligro, aceptando la ruta desleal que le ofrecen partidos políticos antinacionales, nos obliga hoy a hacer un llamamiento a los españoles vigorosos, a todos los que deseen colaborar de un modo eficaz, en la tarea concretísima de organizar un frente de guerra contra los traidores. Invocamos esa reserva fiel de que todos los grandes pueblos disponen cuando se advierten roídos en su misma entraña por una acción disolvente y anárquica. Acontecen hoy en nuestro país cosas de tan índole que sólo podría justificarse su vigencia después de un combate violento con minorías heroicas de patriotas. El hecho de que estas minorías no hayan surgido nos hace sospechar que entre los núcleos sanos de nuestro pueblo nadie se ha ocupado hasta hoy de propagar con pulso y coraje la orden general de servicio a la patria. Las juntas de ofensiva nacional sindicalistas nacen precisamente en virtud de esa sospecha nuestra de que no existe en el panorama político fuerza alguna que garantice la defensa de los ideales hispánicos. No nos resignamos a que perezcan sin lucha los alientos de España ni a que se den los mandos nacionales a hombres y grupos educados en el derrotismo y en la negación. Se impone pues organizar un bloque nacionalista que reconozca la urgencia de estos dos fines subvertir el actual régimen masónico anti-español que ahoga la vitalidad de nuestro pueblo hoy indefenso y inerme frente a la barbarie marxista. Imponer por la violencia la más rigurosa fidelidad al espíritu de la patria. Para que estos propósitos no sean meras palabras sino que alcancen eficacia ejecutiva las juntas consideran como su primer deber la formación de un ejército civil las milicias nacional sindicalistas que de un modo técnico y regular con entusiasmo y sacrificio garanticen la victoria de los ideales nacionales. Nuestro partido aspira a constituir una barrera infranqueable contra los asaltos extranjerizantes del socialismo y contra la bobería mendad del liberalismo demócrata. El empuje de las juntas en utilidad y afán nacionalista con odio implacable contra los ideales y los grupos que han hecho de nuestro gran pueblo un pueblo ineficaz sin alientos ni coraje para nada. Las Jons consideran como sus enemigos naturales e inmediatos a todos los grupos y organizaciones que se inspiran en el materialismo marxista. Esta lepra descastada, antinacional que envenena pueblo con ilusiones groseras que destruyen el pueblo los gérmenes de fidelidad a la patria merece el exterminio radical y las milicias nacional sindicalistas efectuarán ese castigo como una ejemplaridad contra los traidores. La teoría de la lucha de clases es uno de los mayores crímenes de la inteligencia judía. Su simplicidad ha hecho que la adopten con entusiasmo todos los cerebros limitados del mundo. Hay, pues, que restaurar entre nosotros el culto de los valores supremos entre los cuales está el culto de la patria negado y atropellado por la peste marxista. Somos intransigentes en la afirmación de la España una. Todo cuanto contribuya a despertar nacionalidades artificiosas e imposibles será considerado por nosotros como un delito de alta traición. Nos batiremos contra las tentativas de los separatismos y juramos que antes de consentir que estos desmenucen la unidad de España habrá sangre de sacrificio, la nuestra, porque interceptaremos su camino con nuestro pecho de españoles. Nuestro emblema, un manojo de flechas cruzado por un yugo recoge del escudo de los reyes católicos la emoción sagrada de unidad que presidió el genio histórico de estos monarcas. La acción de las juntas tendrá por lo menos la eficacia de impedir en España esas dos victorias infamantes el predominio socialista y el triunfo ramplón de los separatismos. Ya aludimos antes al propósito de las HONS de organizar un ejército civil de juventudes las milicias nacional sindicalistas. Es una de nuestras consignas permanentes la de cultivar el espíritu de una moral de violencia de choque militar aquí, donde todas las decrepitudes y todas las rutinas han despojado al español de su proverbial capacidad para el heroísmo. Aquí, donde se canta a los revolucionarios sin sangre y se apaciguan los conatos de pelea con el grito bobo de ni vencedores ni vencidos. Las juntas cuidarán de cultivar los valores militares fortaleciendo el vigor y el entusiasmo guerrero de los afiliados y simpatizantes. Las filas rojas se adiestran en el asalto y hay que prever jornadas violentas contra el enemigo socialista. Además, la acción del partido necesita estar vigorizada por la existencia de una organización disciplinada y vigorosa que se encargue, cada día de demostrar al país la eficacia y la rotundidad de las juntas. Nuestro desprecio por las actuaciones de tipo parlamentario equivale a preferir la táctica heroica que puedan desarrollar los grupos nacionales. Del seno de las juntas debe movilizarse con facilidad un número suficiente de hombres militarizados a quienes corresponde defender en todo momento el noble torso de la patria contra las blasfemias miserables de los traidores. Varios camaradas nuestros especializados en técnica militar organizan a toda prisa las milicias nacionales sindicalistas en las que encuadraremos a todos los españoles que secunden nuestra acción. Naturalmente, las juntas que estamos organizando no son incompatibles con la república. En nada impide esta forma de gobierno la articulación de un Estado eficaz y poderoso que garantice la máxima fidelidad de todos a los designios nacionales. Toda la juventud española que haya logrado evadirse del señoritismo demoliberal con sus pequeños permisos y salidas al putefacto jardín marxista y sienta vibrar con pasión la necesidad de reintegrarse al culto de la patria. Todos los que adviertan el crujir de las estructuras sociales hoy vigentes y deseen colaborar a un régimen económico antiliberal sindicalista o corporativo en el que la producción y en general la regulación toda de la riqueza emprenda las rutas de eficacia nacional que el Estado y sólo él indique como favorables a los intereses del pueblo. Todos los que posean sensibilidad histórica suficiente para percibir la continuidad sagrada de los grandiosos valores hispánicos y se apresten a defender su vigencia hasta la muerte. Todos los que sufran el asco y la repugnancia de ver cerca de sí la ola del marxismo inundando groseramente los recintos de nuestra cultura. Todos los que sientan en sus venas sangre insurreccional rebelde contra los traidores generosa para una acción decisiva contra los que impiden nuestra marcha. Todos, en fin, los que amen el vigor, la fuerza y la felicidad del pueblo deben de formar parte de las Jons. El programa de las Jons fue resumido en estos 16 puntos capitales. Afirmación rotunda de la unidad española. Lucha implacable contra los elementos regionales sospechosos de separatismo. Vigorización nacional imponiendo a las personas y a los grupos sociales el deber de subordinarse a los fines de la patria. Máximo respeto a la tradición católica de nuestra raza. La espiritualidad y la cultura de España van enlazadas al prestigio de los valores religiosos. Expansión imperial de España, reivindicación inmediata de Gibraltar, reclamación de Tánger y aspiraciones al dominio en todo Marruecos y Argelia. Política de prestigio nacional en el extranjero. Suplantación del actual régimen parlamentario limitando las funciones del parlamento a las que le señale e indique un poder más alto. Este poder se basará en las milicias nacionales sindicalistas y en el apoyo moral y material del pueblo. Ordenación española de la administración pública como remedio contra el burocratismo extranjerizante. Exterminio, disolución de los partidos marxistas antinacionales. Las milicias suplantarán en este aspecto a la inacción de los poderes que hoy rigen quebrantando su iniciativa a la fuerza de aquellas organizaciones. Oponer la violencia nacionalista a la violencia roja. Acción directa al servicio de la patria. Sindicación obligatoria de productores. Declaración de ilegalidad de la lucha de clases. Los sindicatos obreros vendrán obligados a colaborar en la economía nacional para cuyo objeto el Estado nacional sindicalista se reserva el control de su funcionamiento. Sometimiento de la riqueza a la disciplina que impongan las conveniencias nacionales. Esto es, la pujanza económica de España y la prosperidad del pueblo. Las corporaciones económicas, los sindicatos, serán organismos públicos bajo la especial protección del Estado. Impulso de la economía agrícola, incremento de la explotación comunal y familiar de la tierra, lucha contra la propaganda anarquizante en el campo, destructora de las más sanas reservas de nuestro pueblo. Propagación de la cultura hispánica entre las masas, facilitando la entrada a las universidades a los hijos del pueblo. Examen implacable de las influencias extranjeras en nuestro país y su extirpación radical. Penas severísimas para todos aquellos que especulen con la miseria y la ignorancia del pueblo. Castigo riguroso para los políticos que hoy favorecen traidoramente la desmembración nacional. El Estado Nacional Sindicalista confiará a los mandos políticos de la más alta responsabilidad a la juventud de la patria, es decir, a los españoles menores de 40 años. Afiliaos a las Jons, haced que se afilien vuestros amigos. Frases históricas que encabezaron grandes titulares de Libertad. Hay más de 100 millonarios en Valladolid. Entre todos, no son capaces de crear, no digamos sostener porque no haría falta, un diario que informe al público con honradez y le oriente con patriotismo. ¿Qué puede esperar la nación de esta burguesía? Para salvarse es necesario destruirla. Luchar hoy para salvar a España es luchar por su independencia. Los ricos deben de ir delante en esta guerra patriótica. El sistema del porvenir será fatalmente obrerista o de justicia social. O comunismo antinacional y sanguinario o sindicalismo nacional y cristiano. Elija a tiempo la burguesía de qué lado le conviene caer. Capitalistas, el dinero que os sobra y otros necesitan para pan o para nutrir sus entendimientos de verdad no es vuestro. El que os lo pida lo demanda en justicia. Entregarlo antes de que os lo quiten. Ante la implacable persecución gubernativa las Jons de Valladolid con su domicilio social clausurado lanza a la calle nuevos manifiestos. En uno de ellos Onésimo Redondo afirma En estos momentos hemos de confirmar nuestra fe ciega en que las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista son el único movimiento de juventud capaz de recoger las reservas heroicas que la patria conserva para mantenerse una para hacerse libre y para volver a ser grande. Onésimo Redondo quiso hacer patente en aquellos momentos de confusionismo que las nuevas generaciones salvarían a España mediante una disciplina auténticamente popular y nacionalista alejada de las contiendas partidistas fuera de izquierdas y de derechas. Ni derechas ni izquierdas somos consistas y hemos cumplido con el renunciable aunque durísimo deber de proclamar en momento estratégico de la lucha electoral la existencia sustancial de una fuerza que no es de derechas ni de izquierdas que está solamente inspirada por el anhelo de una España nueva purificada totalmente de las máculas de la vieja política. Frente a la audacia marxista Onésimo adquiere más seguridad en sus ideas y reafirma su confianza en la revolución social. Están al orden del día como no las amenazas socialistas no harán nada como siempre pero consiguen demostrar que su apetencia de hundir a la nación por la guerra civil esclavizarla con el terror rojo es monstruoso. Esa ansia de atormentar al pueblo es delito suficiente para negar al marxismo el derecho a vivir. Libre de compromisos sin reparo alguno y con voz tajante pensando solo en España decía jóvenes obreros que no estáis cegados por el opio marxista jóvenes españoles de todas las clases que aguantáis con enojo pero todavía con mansedumbre las insolentes vociferaciones de los millonarios caciques marxistas millonarios sí porque algunos lo son ya y todos aspiran a serlo. Preparad las armas aficionaros al chasquido de la pistola acariciad el puñal aceros inseparables de la estaca vindicativa. La salud del pueblo va a necesitar de vuestro coraje las puercas pretensiones de los energúmenos del enchufe harán precisa una violentización purificadora. No lo dudéis que llegará bendito ese día si amanece pronto el día de luchar en vanguardia contra los sucios mentirosos defraudadores y tragones que especulan con las sociedades obreras que envenenan el aire nacional con salvajes supercherías y que no duermen con el apetito de desencadenar la guerra civil como represalia de su derrota. La juventud debe ejercitarse en la lucha física debe amar por sistema la violencia debe armarse con lo que pueda y debe decidirse ya acabar por cualquier medio con las pocas docenas de embaucadores marxistas que no nos dejan vivir y si es necesario con la chusma llena de vino que cobra de ellos para incendiar y matar. Viva así la revolución social pero que la prueben en sus carnes los que creen a la juventud nacional incapaz de inducir un serio escarmiento a los provocadores aseguramos que el parlamento actual será incapaz como todos los anteriores para solventar este deber de defensa y sanidad española porque para desentrañar el problema y darle verdadero fin no basta una severa ley de orden público ni importan las medidas policiacas de prevención y represión tanto como el abordaje espiritual del caso en toda su integridad es necesario ante todo suprimir con la justicia social el pretexto o la incompleta injustificación de la rebeldía de las masas la burguesía se ha recostado tranquila en el fácil triunfo parlamentario pero y no difícil lo difícil lo heroico lo definitivo debe de hacerlo la juventud formando las milicias nacionales jonsistas contra la burguesía indiferente y egoísta contra la barbarie de los internacionalistas donde haya un grupo antimarxista con la estaca el puñal y la pistola o con instrumentos superiores hay una jons nuestra razón de existencia no está en la defensa teórica del estado corporativo ni en la afición práctica a los cargos y el escalafón eso se queda para los partidos parlamentarios nosotros creemos en el derecho de los españoles a una patria grande libre y unida nosotros sabemos que hay enemigos visibles de esa España que ambicionamos a los que los primeros sirven de instrumento contra los que se empeñan en deshacernos la posibilidad de vivir una vida nacional digna huelgan desde hace mucho tiempo las razones por la sencilla razón de que ellos amenazan y ejecutan por el camino de la violencia la quieren pues sea la nuestra es justa y será santa ya que se ejercita en servicio directo de España la juventud además necesita el tónico de la lucha verdad de la lucha física sin la que toda la energía creadora perece la violencia nacional y juvenil es necesaria es justa es conveniente con los siguientes acuerdos nace falange española y de las Jons creación del movimiento político falange española de las juntas de ofensiva nacional sindicalista lo funda Fe y Jons reunidas se considera imprescindible que el nuevo movimiento insista en forjarse una personalidad política que no se presta a confusionismos con los grupos derechistas encaje de las jerarquías de Fe y Jons recusación de los mandos encaje de las jerarquías de Fe y Jons recusación en los mandos del nuevo movimiento de los camaradas mayores de 45 años afirmación nacional sindicalista en un sentido de acción directa revolucionaria el nuevo movimiento ha de ser organizado de modo preferentemente por los actuales mandos jonsistas en Galicia Valladolid y Bilbao y de acuerdo inmediato con las actuales organizaciones de Fe en Valencia Granada Barcelona Badajoz y sus zonas el emblema del nuevo movimiento ha de ser el de las flechas y el yugo jonsistas y la bandera la actual de las Jons roja y negra elaboración de un programa concreto nacional sindicalista donde aparezcan definidas y justificadas las bases fundamentales del nuevo movimiento unidad acción directa antimarxismo y una línea económica revolucionaria que asegure la redención de la población obrera campesina y de pequeños industriales defensa de Castilla rechazo al separatismo y unidad de la patria Castilla es la fuente de toda unidad porque Castilla ha sabido acaso no por designio propio sino porque estaba previsto desde el comienzo de los tiempos señalado por las manos del eterno ha sabido hacer una España ha sabido hacer una España y un mundo en diversas latitudes razas y continentes y esta Castilla sabe que precisamente la unidad es la que nos falta ahora se precisa la unidad porque a la vista están la certeza y la razón de nuestra angustia pues de esa falta de unidad se derivan todas las discordias odios y divisiones entre los españoles esta Castilla es la que pretendemos que alumbre nuestro ideal que no es otro que la idea de la unidad pacífica de la unidad grandiosa de la unidad constructiva entre todos los españoles y para ello Castilla tiene mejor derecho porque Castilla es una región víctima dicen que Castilla es una región opresora dominante que cosa tan risible y tan amarga pero no hay que negarlo este es el lugar común de la política diaria pero somos nosotros opresores cuando si apenas sacamos para mal vivir pero somos opresores de esas regiones cuando lo que hemos hecho ha sido dar las medios para progresar para engrandecerse y para ponerse a la cabeza en muchos órdenes del progreso de España esta región es la que dicen que domina y lo cierto es que esta región es la que es víctima por eso a esos hermanos de las regiones en que alienta el separatismo les hablaremos con la severidad del pobre del desarrapado del que menos tiene hablando siempre con el hermano mayor diciéndole que seguramente por esa riqueza que ha heredado de sus padres se han atrevido a alzarse contra España les diremos que somos los más pobres pero que somos la región que comprende y cumple la unidad no opresiva sino la unidad constructiva de toda la patria les diríamos también severamente que no pretendan alzarse con ningún derecho de dominio exclusivo sobre la región que posean porque aquellas riquezas que allí hay porque aquellas ciudades del norte de oriente o de levante porque aquellas vías que en gran número cruzan sus suelos porque aquellas fábricas porque aquellas ciudades soberbias comparadas con las más grandes de Europa se deben a nuestro esfuerzo y se deben en gran parte a la comprensión y a la mansedumbre de los castellanos que les han permitido para su uso unos aranceles protectores lo mismo para la metalurgia que para las demás industrias por eso hay que sentirlo con cierta severidad porque aunque hablemos mansamente y sin rencor de la idea de unidad armónica tenemos también que pensar que es un derecho de reivindicación que aquello es nuestro que no digan que es suyo es de Castilla y del resto de España de todos los que han contribuido con sus leyes con su actividad con el consumo de las mercancías de unas y otras regiones a mantener los aranceles los que tenemos derechos a reivindicaciones somos nosotros ¿no es cierto? otro grito que va ahí detrás de todas estas consideraciones está aquí lanzado y es que el nuevo Estado el que el nuevo movimiento que representamos en este día ha de ser sumamente castellano pero también sumamente agrario y labrador pensado en serio casi habría que borrar esa palabra de agrario porque ya la tengo asco ha de ser un movimiento campesino porque ellos son los parias de España son la única clase el único sector siempre víctima en uno y otro régimen rija un gobierno u otro ellos son los que trabajan los que pagan y a los cuales nunca se les da nada y como nuestro movimiento es de indignación de reconquista para alzar a los oprimidos los labradores han de ser los que lleven la bandera y el ardor a la pelea voy a terminar pero antes quisiera hacer un llamamiento que no sé si les dejarán oírlo a esos obreros de la casa del pueblo a todos esos millares de cotizantes de las organizaciones obreras y les digo oíd y enteraos que es eso de decirles no leéis la prensa que no sea nuestra que es eso de decirles no acudáis a los mítines que no sean de nuestra organización que derecho tienen a taparse los ojos y los oídos y que seguridad de la justicia de su causa cuando así tratan a los obreros y en que concepto de la dignidad humana tienen los que así se atreven a oprimir lo más esencial y digno del espíritu humano que es la libertad de entender de ver y de observar todo lo que pasa a su alrededor si tan seguros están de su causa que nos escuchen que nos atiendan que lean nuestros periódicos y que después hagan lo que les parezca ya veis que no me importa establecer una polémica con los que a ellos les predican a mí no me importa tengo la absoluta seguridad de que si nos oyen si nos escuchan nos siguen porque nosotros no somos reaccionados en nada nosotros no somos defensores de la burguesía en el sentido que se da esa palabra que nos escuchen y verían que nosotros estamos ilusionados por el ansia y por la convicción de que es necesaria una justicia social nueva una justicia social que no requiera para ser realizada que se gasten los sesos inteligencias escumbres en tejer programas y grandes teorías una justicia social que consiste en devolver a España las posibilidades de producir y regirse pacíficamente la posibilidad de vivir con orden porque aquí vamos a decir una gran verdad que es contundente y que puede más que todas las teorías y es que si en España se vive bien y con orden todos comen la voz de Onésimo Redondo llegó a todos los rincones castellanos y todos los campesinos supieron entender el sentido exacto y revolucionario de sus palabras afirmar hoy que la situación española ha mejorado argulle ceguedad o carencia de patriotismo ni se ha vencido a fondo el separatismo ni se ha remediado el hambre ni hemos hecho frente con realidades a la perversión marxista de las masas la inmoralidad continúa haciendo estragos la paralización de la vida industrial es mayor que nunca la agricultura no ha salido de su miseria las escuelas públicas continúan sin Dios los niños no conocen España a esto se llama mejorar la situación el egoísmo de los ricos es el mismo la superficialidad de las clases acomodadas mayor la insensatez de la mujer cristiana es creciente y el desamparo moral de la juventud por parte del Estado total donde están los nuevos presupuestos saneados que camino lleva la redención del campesino que se hace de repoblación forestal cual es nuestro prestigio ante el mundo que justicia española se prepara para los traidores a la patria como mejora nuestro comercio exterior cuales son las reformas positivas en la podredumbre administrativa donde está el ejército que España necesita lo único que hay son bellas promesas y preciosos discursos parlamentarios pero eso lo ha habido siempre la situación de España es lamentable y triste la victoria de hace un año se ha empequeñecido como nunca pudo suponerse la conseguida hace mes y medio se ha ahogado de intento en Madrid y la reacción españolista se ha estrellado ante la brutal incomprensión de los políticos esa es la verdad desnuda de literatura y convencionalismos durante la asamblea de constitución del SEU en Valladolid Onésimo Redondo terminó uno de sus más brillantes discursos con estas palabras somos revolucionarios entendiéndose esta palabra no en el vulgar concepto marxista de dinamiteros sino en su verdadero significado de transformación emprendiendo esta transformación es cuando comenzaremos a recuperar la España en ruinas que nos legaron nuestros padres quizá no comprendan nunca nuestra rebelión de hijos aun cuando les digamos que vamos a ser mejores que ellos y tened en cuenta que para alcanzarlo será necesario infiltrar en la totalidad de nuestra juventud primero el espíritu de esa rebelión que comienza transformándonos a nosotros sin eso no podremos romper con la barrera del formulismo que sujeta al siglo de nuestros antepasados pero sabed también que el día en que logremos transformar de esta manera nuestro pueblo habremos renovado una patria como la nuestra España y una raza como la nuestra la hispana una de sus últimas intervenciones en público los que me oís tenéis el ánimo suspenso ante el desarrollo del magnífico drama que hoy vive España digo el ánimo suspenso no porque el resultado de la lucha sea dudoso sino por la inquietud que quiere sembrar la radio de Madrid a las órdenes todavía de lo que fue gobierno fácil es percatarse del valor de los infundios de aquella emisora con considerar que es una radio al servicio del marxismo y la profesión más constante del marxismo es la mentira la mentira para los marxistas es como el agua al pez elemento necesario de vida con falsedades han vivido y han dañado con falsedades mueren los que especulan con la ignorancia del pueblo el resultado de la lucha no puede ser incierto es el ejército el que la conduce y contra el ejército nadie puede locura y necedad es pensar otra cosa y al lado del ejército anotadlo todos anótenlo sobre todo los que alimentan la esperanza de resurgir esta falange española de las Jons estas camisas que se han ofrecido por millares albergan pechos que ya no se retirarán sino con el triunfo o con la muerte estamos entregados totalmente a la guerra y ya no habrá paz mientras el triunfo no sea completo para nosotros todo reparo y todo freno está desechado ya no hay parientes ya no hay hijos ni esposa ni padres solo está la patria os invito a la reflexión españoles porque sin duda la emoción la ansiedad y la alegría de los instantes no os ha dado tiempo para las reflexiones políticas que en la falange son habituales y que nos acompañan con influjo de absoluta serenidad en estos momentos todo ha caído todo ha sido rectificado y desdicho en el curso de los meses y los años igual derechas que izquierdas solo la falange permanece invariable solo las Jons desde hace 5 años como guiando su dedo por el de la providencia han señalado justamente lo que eran han sido son y serán las cosas de España sabemos exactamente lo que la patria quiere recobrar en estos instantes que no es menos que recobrarse a sí misma había dejado de existir España y éramos una dependencia humillada de toda la escoria de toda la secuela de ideologías fracasadas y groseras éramos una colonia de Rusia que es como decir colonia de la barbarie organizada la gran nación creada por Castilla era al parecer un espectáculo de ruinas y fealdad ahora el ejército ha salido por España y del brazo de la falange en la lucha civil de estos días alumbramos el ser de una nueva España en la que habrá de nuevo paz pan y alegría familiar y cristiana no es la inseguridad del triunfo la que debe de ocupar nuestra mente sino la que esta tarde se manifiesta lleno de admirable gravedad un guardia civil será esto para siempre he aquí el pensamiento que debe de asistir a los que en estos días vivimos el gozo de una victoria segura que dure para siempre la falange curtida en el aire de todas las pruebas espectadora inmóvil de tantos desengaños se haya presente para que la victoria sea duradera para conseguir la estabilidad absoluta del estado nuevo para ello lleva impregnada su doctrina y relleno su programa de la preocupación más profunda y extensa la de redimir al proletariado aquí sí que suena bien este concepto y esta gran frase que sirvió para tanta política para tanto fraude redimir al proletariado pero redimirle es atraerle al ser íntimo de la patria del que se haya ausente España se haya trágicamente dividida en dos mitades y ocupa una de modo casi total el inmenso ejército de los que sacan su pan cotidiano del trabajo físico de sus manos y el proletariado en gran parte no quiere a España ni tiene alegría de formar parte de esta ilustre nación la más grande por su historia y por sus destinos devolvamos a los obreros ese patrimonio espiritual que perdieron conquistando para ellos ante todo la satisfacción y la seguridad del vivir diario el pan volverán a ser españoles y producirán con ello la unidad cierta de la patria y la estabilidad del estado cuando tengan la alegría y la paz de un vivir digno de una existencia familiar segura y numerosa en este sentido España debe de proletarizarse debe de ser un pueblo de ancha prole que se multiplique en honor de la raza y en cumplimiento de sus altos destinos serán traidores a la patria miembros indignos del estado los capitalistas los ricos que asistidos hoy de una euforia fácil que levantando acaso el brazo como si saludasen el advenimiento de una nueva era social se ocupen como hasta aquí con incorregible egoísmo de su solo interés sin volver la cabeza a los lados ni atrás para contemplar la estela de hambre de escasez y de dolor que le sigue y los cerca el nuevo estado nacional sindicalista operará con rigor y acabará con las palabras vanas y las promesas nunca cumplidas el pan para todos y la justicia para todos es nuestro lema y pronto será nuestra obra España una España grande España libre arriba España